Este, señores, es el sabor de Flippy. El día de hoy nos vamos a reventar unos deliciosos tacos de New York, pero a mi manera, como dice Frank Sinatra. Así que, vénganse, este es el sabor de Flippy y vamos a chambear. Bien, amigos, pues vamos a trabajar, el carbón está listo, todo está en su punto. Y pues, como ya te dije, hoy, tacos de New York en el sabor de Flippy. ¡Vámonos! Antes de iniciar con la receta, te invito a que te suscribas a este canal para que te lleguen las notificaciones. Dale un clic en la campanita para que te estén llegando las notificaciones, las recetas, las recomendaciones que tengo para ti en el sabor de Flippy. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí, manos a la obra, señoras y señores. Entonces, vamos a ponernos el mandil para trabajar y el día de hoy vamos a hacer unos tacos de New York. Una receta bien fácil, bien rápida. Unos tacos que van a cambiar la historia. ¿Por qué? Porque con esto vas a sorprender a tu familia, a tus amigos, a tus camaradas y vas a ver qué ricos están y qué fáciles los vamos a hacer. Uno de los trucos más bellos va a ser unas rajitas de chile caribe con tocino, con queso crema y un poquito de crema que ya se me está haciendo agua a la boca. Le voy a poner un poquito de grasa aquí al sartén. Tengo un poquito de grasa y le voy a agregar tocino, por eso solamente le puse un poquito de grasa. Ponle aceite, yo ahorita le puse mantequilla porque es lo que tenía a la mano. Ponle un chorrito nada más de aceite para ayudar a que el tocino suelte su grasita. Y ahí mismo voy a agregar cebolla que ya tenía fileteadita, cebolla blanca. Tengo chile caribe ya que está acitronada la cebolla y que ya está soltando la grasita del tocino. Chile caribe que previamente acé, pelé, quité semillas, quité venas y partí en rajitas. Ya que esto está listo, pues le vamos a poner quesito crema para que se vaya derritiendo y que haga unas rajas bien cremosas, bien ricas. Y por si esto fuera poco, pues un poquito de crema. Para que de verdad nos queden como queremos. Y esto prácticamente ya está, solamente falta sazonar y para ello, pues le voy a agregar un poquito de sal. Y le podemos poner un poquito de pimienta. Y ya tenemos unas rajas. Señoras y señores. Mamá Flex. Tengo listas las rajitas con tocino, ahora me voy a unas cebollitas, cebolla morada en este caso, que la voy a caramelizar. Quiero que quede bien rica. Ya tengo el aceite aquí, el sartén con aceitito, con grasita. Y vamos a zancochar esta cebollita morada, que voy a sazonar con un poquito de sal. Le voy a poner pimienta. Un poquito de pimienta con limón que tengo. Y le voy a poner unos golpecitos de salsa tipo inglesa. Y pues ahí vamos con esta, con esta receta. Vamos a dejar que la cebolla comience a citronarse. Y para caramelizar, cuando queremos caramelizar cebolla, necesitamos un agente dulce que pueda ser directamente azúcar, puede ser miel. Le puedes poner un vino tinto que al evaporar el alcohol van a quedar los azúcares y va a hacer que esto quede más bonito. Yo lo que voy a hacer es usar refresco de cola. Me entró el espíritu futbolero. ¿Será porque estoy en la partida Tierra de Oribe Peralta? Este lugar, que es la chula, que es una chulada, está en la partida. Tú te has de estar preguntando, ¿dónde está Flippy que está Tanatodar en ese pequeño pedazo de paraíso que está aquí en la partida? Bueno, pues este es un lugar en el que tú puedes venir con tu familia, con tus amigos, hacer una buena fiesta. Tiene una capacidad hasta para 100 personas. Y, bueno, pues el teléfono está apareciendo en tu pantalla. 87-1266-6403. Llama en este momento, dile a Daniel que tú lo viste en El Sabor de Flippy y te van a hacer un buen descuento para que te vengas a disfrutar de la alberca, de todas las comodidades que tiene este lugar. Tiene el asador, tiene la terraza, tiene la cocina, tiene lugares padrísimos. La chulada en la partida a 8 minutos de torreano. No hay pierde. Está chula la chulada, ¿a poco no? Señoras y señores, o está chulada la chula. Esto pues ya, miren qué bonito color. Están agarrando las cebollitas. Hay que esperar que todo este líquido se empiece a... La voy a poner aquí a un ladito, que esto empiece a hervir y la cebolla se empiece a caramelizar. Estoy usando sal gruesa, por eso no me preocupo, porque a lo mejor van a decir, oh, le echo mucha sal. Voy a poner mi carnaqua, el carbón está todo a dar. Pues esto prácticamente ya está. Depende del término que te guste la carnita. Y se nos pegó, pero miren, esto ya está. Las tortillitas ya están calientes. Entonces, me las voy a traer al plato para ir a empezar a armar los taquechis. Y bueno, pues cómo te ha ido en temporada de lluvias. Ahora nos pegó la lluvia. Y en la casa la verdad es que tuve algunas goteras por ahí. Pero te voy a hacer una recomendación. Anduve buscando qué usar, qué ponerle. Y encontré esto que se llama termosim. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que este producto, esta fórmula, la hizo una persona de aquí de la comarca lagunera. Entonces, ¿sabe cuáles son las necesidades que tenemos? Para empezar, muchísimo calor. Entonces, esto, además, esto es hipertérmico. Es decir, impermeabiliza y además es térmico. Lo que hace que te pueda bajar algunos grados el calor de tu casa. Y en temporada de invierno, pues te mantiene un poquito más calientita tu casa. Ya ven que a veces está más frío en las casas que en el exterior. Bueno, pues la verdad de las cosas es que con este es una chulada. No vas a batallar. Es un producto garantizado, muy recomendable. Tiene muy buena garantía. Y bueno, pues es como te dije, un producto lagunero. Aguanta el fuego. Imagínate lo que no hará con el calorón que tenemos aquí en la región. Vale muchísimo la pena que llames en este momento. El teléfono está apareciendo en la pantalla. Obtén informes. Y si dices que lo escuchaste aquí conmigo, vas a tener un excelente descuento. Eso sí, te lo aseguro. Thermosim es impertérmico. Este taco es un rey, pero a todo rey le hace falta la corona. Y este se lo vamos a poner con esta cebollita caramelizada. El sabor del picante, lo cremoso de las rajas, la delicia de la carne y lo dulce de esta cebolla va a hacer que explote. Daniel, mi hermano, el anfitrión, Daniel Silva, pásale hermanito, te voy a invitar para que pruebes, para que luego no digan, el flipi siempre dice que está muy bueno y pues uno no sabe. Éntrale, confía el Takechi. Y bueno, pues con esto nos despedimos desde La Chula, aquí en La Partida. Vámonos, está bueno el taco, ¿no? Y bueno, pues con esto nos despedimos desde La Chula, aquí en La Partida.